¡Ey tú! ¿Sabes que puedes contaminar tu aerocámara si lo guardas ahí? Sí, y esto sucede si guardas guantes, gazas, sondas de aspiración y jeringas en baños, cocina, cerca de químicos y cerca de ventanas donde le dé luz solar. Debes guardarlas en un botiquín que se encuentre en un lugar fresco de la casa. Así mantendrás en buen estado tus dispositivos médicos que te ayudarán a continuar tus tratamientos en casa.